Tú Amistad, ternura, qué sé yo Tú, mi sombra, has sido tú La historia de un amor Que no fue nada Tú, mi eterna amante, tú Una tela en tu cuerpo y una voz Tú, mi oculta amiga, tú Un golpe de pasión Amor de madrugada Existe el lazo entre tú y yo Nada de amores Nada de nada Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué Amiga Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué Amiga Música Hablas de repente Y tu disco suena suavemente Eres tan distinta Cuando vas al lado entre la gente Por favor No hay nada más que amor La lluvia, llueve El mar se vuelve Cada instante es tan distinto Pero no No me puedes dejar así Con un tonto pensando en ti Sin saber por qué te vas No, 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 no No, no, no No me puedes dejar así Quédate un poco más aquí Quédate un poquito más No, no me puedes dejar así Con un tonto pensando en ti Sin saber por qué te vas No, 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 no No, no, no No me puedes dejar así Quédate un poco más aquí Quédate un poquito más De tanto correr con la vida sin freno No, 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 no Me olvidé que la vida se vive un momento De tanto querer ser en todo el primero Me olvidé de vivir los detalles pequeños De tanto jugar con los sentimientos Viviendo de aplausos envueltos en sueños De tanto gritar mis canciones al viento Ya no, 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 no Ya no soy como ayer Ya no sé lo que siento Me olvidé de vivir 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 ¿Cómo estás? Quisiera, si te acordaras hoy de mí Fuiste el primer amor de mí, vida entera Yo nunca podré olvidarme de ti Debo hacerte una confesión sincera Yo sigo esperándote como ayer Tan pequeña es, tan feliz Sin ti no sé, yo ya no puedo vivir Tan pequeña es, tan feliz Sin ti no sé, yo ya no puedo vivir No sabe dónde estás y cómo estás Quisiera, si te acordaras hoy de mí Cada noche sueño que tú estás conmigo Que vuelva a sentir tu voz y tu piel Tan pequeña es, tan feliz Sin ti no sé, yo ya no puedo vivir Tan pequeña es, tan feliz Sin ti no sé, sin ti no sé, yo ya no puedo vivir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!